esposa de uno de los más corruptos de este país, de Yang Alain teme por la vida de él porque implicado en el caso Larva están a 60 metros de él en Najayo pero la esposa nunca salió cuando él estaba haciendo de la de él me excusa la familia voy a mencionar este tema yo sé que a ti no te agrada mucho pero hay que hacerlo el tema la esposa del ex procurador general de la república Yang Alain Rodríguez denunció que los cinco acusados del caso Larva implicados en narcotráfico y lavado de activos fueron enviados al mismo recinto carcelario donde está guardando prisión su esposo María Isabel Pérez mostró preocupación de esa situación ya que la operación contra esa red fue comenzada por Rodríguez durante su gestión en la procuraduría general oye que muela de la república dominicana yo responsabilizo en este momento y de manera pública al presidente Luis Abinadero procuradora general de la república mira el mal del peligro que pueda correr mi esposo bueno dijo María Isabel Pérez entrevistada por el programa el gobierno de la mañana dice Rodríguez que le notificó a las 9 a ella le notificaron que fueron trasladados al espacio donde él habita en el penal de Nahal en San Cristóbal los cinco imputados del caso Larva dijo que es una orden de muerte mientras se le quebrara la voz en el programa radial que se transmite por la emisora hermana de Telenor 701 dijo que este caso comenzó en febrero y marzo de 2020 bajo la tutela de su esposo con la incautación de un cargamento de narcotráfico sinigua y que entre esos imputados está incluso el hijo del fallecido narcotraficante Rolando Florian Félix son personas de un alto perfil peligroso detalló la esposa de Jean Alain Jean Alain Jean Alain ella tiene que saber que a todo el que hace la cosa mal tarde o temprano le va a llegar su hora ella era una santa sabe todo lo que hizo su esposo entonces le va a llegar y todo lo que le está pasando es una cucharada de su propia medicina de todo lo que le hizo entonces eso y poco es por todo lo que le ha hecho entonces ella no puede venir a decir esa barra basada y ponerse de papel de víctima pues como decían cuando él tenía su botella cuando todo lo que está haciendo por detrás tú quebraba lo tuyo tranquilito te daban lo tuyo del salón de las uñas de irte por ahí de irte a pasear entonces ahí te va todo bien y ahora que ya la hoja se volteó viene a decir que le echa la culpa por esto por lo otro pero por favor mía por todo claro y uno a pie ella muere ya cambiando de ador pero miren muchachos independientemente de todo independientemente de esta situación verdad que está allá en alain verdad que sabemos verdad para que puede verdad puede tener su responsabilidad en este caso hay que respetar la presunción de inocencia pero hay que garantizarle su integridad como persona y el esposo porque cualquier cosa se cae con cualquier cosita o pueden alegar los abogados de Jan Alain que ese caso ya no es nulo porque le hicieron esto porque le hicieron lo otro entonces si queremos verdad que Jan Alain lo entendemos lo que entendemos que Jan Alain hizo irregularidades en su gestión entonces hay que preservarle su integridad para que pueda entonces ser juzgado con el debido proceso y recibir la condena que merece claro a ella le sale está preocupada está preocupada porque su esposo obviamente tiene que estar preocupada y la mamá de la familia porque aunque aunque él haya cometido los hechos de los que se le acusan sabemos que hay muchas cosas ocurren en el partido pasado y ese tipo de cosas de las cuales de las cuales ya se lucraron pero ella tiene el derecho de sentirse tú me entiendes asustada porque es un proceso que me imagino lo está viviendo por primera vez ¿verdad? su esposo el padre de familia la persona el jefe de la casa es una situación incómoda y hay que entenderla es su ñoñería que ellos tienen cuarto que paguen seguridad allá adentro no, yo me imagino que él está bien allá adentro con su seguridad y de todo porque si tiene tiene mucho dinero mucho en Najayo allá adentro mucho dinero Najayo no está ahí que tienen piso de cerámica cuando viene a ver las habitaciones donde hay huevos televillama mueble pero estaba un time milon aquí con aire y de todo que imagínate un funcionario no descansa el diablo a veces no descansa uno no sabe no, también lo puede joder porque es así que tiene mucho aratre y no le cumplió a muchos delincuentes que cubría él pensaba que nunca iba a caer preso y verlo ahí ahí la la la